Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, que bravo a estas zonas efemérides para hoy 22 de mayo, aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Empezamos. Un día como hoy se crea el distrito de San Martín de Porres, uno de los más grandes de Lima. Se crea en el año 1950. El decreto legislativo 11.309 crea el distrito limeño obrero industrial 27 de octubre. Actualmente, llamados a Martín de Porres, nombre adoptado por ley 12.662. Eso pasó tiempo después. El distrito recibe su nombre en referencia, evidentemente, al santo peruano Martín de Porres. Este distrito fue creado durante el gobierno de Manuel Rodríguez mediante el decreto ley 11.369 del 22 de mayo de 1950 con el nombre del distrito obrero industrial 27 de octubre. Apunte. El 25 de octubre de 1956 cambia de nombre a Fray Martín de Porres por decreto ley 12.662. Un día como hoy el tradicionalista Ricardo Palma recibe el encargo de reconstruir la Biblioteca Nacional tras la guerra con Chile. Es un día histórico porque los chilenos no solamente atacaron Lima y destruyeron muchas partes de la ciudad, también robaron una cantidad impresionante de libros. Les cuento. En el año 1884, un día como hoy, el tradicionalista Ricardo Palma recibe el encargo justamente de reconstruir la Biblioteca Nacional tras la guerra con Chile. Se le denominó a partir de ahí el Bibliotecario Mendigo, como fue conocido justamente porque pudo recolectar numerosos libros en todo el mundo gracias a sus relaciones con figuras prominentes de todo el planeta. Un día como hoy nace Facundo Cabral, cantautor argentino. Cabral nació un día como hoy en el año 1937. Falleció en extrañas circunstancias, asesinado. Les cuento. Rodolfo Enrique Cabral Camiñas nació en La Plata un día como hoy en el año 1937. De nombres artísticos también como Indio Gasparino en sus comienzos y luego Facundo Cabral fue un cauto doctor, poeta, escritor y filósofo argentino. Cabral fue asesinado en Guatemala en julio del 2011 por sicarios que lo confundieron con un empresario vinculado al narcotráfico, así como lo escucha. La UNESCO luego lo declaró en 1996, mensajero mundial de la paz y fue nominado al premio Nobel justamente de la paz en el año 2008. En las efemérides musicales un día como hoy nace Charles Aznavour. No sé si será esa la pronunciación correcta, pero Charles Aznavour nace un día como hoy. Justamente en el año 1924. Charles Aznavour, cantante, compositor y actor francés, nace un día como hoy, como les cuento, en el año 1924. Nacido con el nombre de, este es más difícil incluso, Chanur Barinaj Aznavourian. Ese era su nombre. Y no sé, de verdad, les juro que sí, esta es la pronunciación correcta. Fue un cantante, compositor y actor francés de origen armenio, considerado en todo el planeta como el embajador de la chanson, de la canción francesa. Estuvo activo incluso hasta los 95 años de edad. Él falleció hace poco, el 1 de octubre del año 2018, y fue muy famoso por su canción en español, Venecia Sin Ti. Estas fueron las efemeris para hoy, 22 de mayo. Deje sus comentarios y comparta este video si le gustó. Nos vemos. Chao.